Delegados de la Corte Constitucional llegaron a Quibdó donde realizaron durante tres días la recopilación de pruebas necesarias que les permitan acompañar la acción de tutela que presentaron los consejos comunitarios de la cuenca del río Atrato, Cocomopoca, Cocomacia y Azcoba con el apoyo del Foro Interétnico Solidaridad Chocó y el acompañamiento jurídico del Centro de Estudios Tierra Digna. Con lo tanto mediante audiencia en tres momentos, un primer momento fue escuchar unos testimonios de la gente de las comunidades que está siendo afectada por el fenómeno de la minería ilegal e irracional, un segundo momento fue visitar la cuenca del río Quito y hacer una asamblea con las comunidades de río Quito para escuchar cuáles han sido los efectos que ha tenido la minería en su territorio, y un tercer momento, un sobrevuelo que están haciendo hoy para verificar todo el daño territorial y ambiental que se ha hecho por el tema de la minería ilegal e inconsulta en los territorios de comunidades negras e indígenas. Entre los estudios realizados se encontró que el mercurio que se utiliza para la minería mecanizada ha afectado a las especies que viven en los ríos y a sus consumidores en el Chocó. Segundo, que los ríos están contaminados por la actividad minera y por la presencia de mercurio. Tercero, la sedimentación y cambio de cauce de río, especialmente en el Atrato, la Ciénaga de Agua Clara y en el río Quito, el cauce de río Quito que fue cambiado en diferentes espacios y momentos. Y tercero, se ha encontrado que muchas familias han perdido la soberanía alimentaria por la falta de oportunidades agrícolas, ya que sus territorios han sido afectados por minería. Y mucha gente que vive de la casa o que vivía de la casa, la actividad minera ha alejado tanto los animales silvestres que ya no encuentran posibilidades de captura de muchos de ellos. Carlos Mosquera hace parte del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan y asegura que el impacto ambiental que ha producido la minería en la zona es notorio. Hemos visto como las poblaciones se han visto afectadas en sus fuentes hídricas, en lo que tiene que ver con los cultivos de pancoger, porque si bien sabemos que los ríos en el departamento del Chocó en general han sido la fuente de vida de las comunidades, y a través de esta minería, como se viene desarrollando en los pueblos y las comunidades, ha afectado en gran parte la supervivencia y la pervivencia misma de las comunidades. Señor, con esta visita que hace la Corte Constitucional, usted que vive en la zona del San Juan, ¿qué esperaría? Bueno, esta visita de la Corte y yo que vivo en la zona del San Juan, creería que podía ser, lo que esperamos es que se haga extensiva a todas las cuencas y microcuencas del departamento del Chocó, que se encuentran en igualdad de condiciones, como es el río Atrato y la cuenca del río Quito. Entonces, lo que esperamos es que no solo esa acción se haga en esta zona, sino que también para el río San Juan y otros afluentes del departamento del Chocó que se encuentran en igualdad de condiciones. Y con la sequía que vive el país, el problema en las comunidades se agudizó. Se han visto afectados varios municipios, podemos hablar del municipio de Tadó, el municipio de Condoto, el municipio de Ismina, y por ende el municipio del medio San Juan y el litoral del San Juan, que son los municipios de la Cuenca Baja, que son los que sufren en gran parte la secuela de estas afectaciones. Los consejos comunitarios de la cuenca del río Atrato, Cocomupoca, Cocomacia y Azcoba, con el apoyo del Foro Interétnico Solidaridad Chocó y el acompañamiento jurídico del Centro de Estudios Tierra Digna, esperan que con dicha visita no se les siga vulnerando el derecho a la vida de dichas comunidades. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a un ambiente sano, pero sobre todo dos derechos fundamentales que la misma Corte ha consagrado para los grupos étnicos, que es el derecho al territorio y el derecho a la consulta previa, libre e informada, que están siendo fraglantemente vulnerados y que ellos lo han constatado. Aspiramos que la Corte emita una sentencia y emita unas órdenes específicas en función, primero, hacer unas medidas restaurativas, que podamos de alguna manera volver a tener tranquilidad en los territorios, segundo, indemnizaciones a las comunidades, a los territorios, a las organizaciones por el daño ambiental, y tercero, que ordene al Estado que se emitan también acciones coercitivas en función de legalizar la actividad minera. Aquí no estamos diciendo que queremos acabar con la actividad minera en el Chocó, porque es una actividad frecuente y tradicional del departamento, pero sí tiene que hacerse de manera responsable, de manera socialmente sostenible, pero también que evite el daño ambiental que está causando. Con esta inspección, las comunidades de los ríos Atrato y Quito esperan la última palabra de la Corte Constitucional, que permitirá continuar con la protección de los territorios colectivos en el departamento. Andrés Trella Oliva, CNS Noticias.